Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo sumar números positivos y números negativos. Vamos a usar dinero para entender este tema. Si es un número positivo, significa que tienes dinero. Aquí, un número positivo significa que tienes dinero. Un número negativo significa que me debes dinero. Entonces, como vemos en el primer problema, aquí tú tienes 5 dólares porque es un número positivo, pero me debes 2 dólares porque es un número negativo. Entonces, si tienes 5 dólares y me debes 2, ¿cuándo me pagues cuántos te van a quedar? Pues muy fácil, te quedan 3 dólares. También quería mencionar que aquí ven paréntesis, algunos lo confunden con multiplicación, pero si hay un signo, como aquí pueden ver que hay un signo que significa sumar, en frente del paréntesis no es multiplicación, es una suma. Como por ejemplo, acá vemos que hay un paréntesis, pero no hay ningún signo en frente del paréntesis. Están los números juntitos. Esto significa multiplicación. Aquí hay un signo, significa suma o resta, depende de cuál sea el signo. En el segundo problema, tienes 2 dólares, número positivo. Me debes 5, número negativo. Entonces, si me pagas los 2 dólares que tienes, ¿cuánto dinero me vas a deber? Me pagaste 2, pero todavía te quedan 3 dólares que no me has pagado. Entonces, la respuesta es un 3 negativo. En el tercer problema, empiezas debiéndome 5 dólares y después me pides otros 2 dólares. Entonces, me empezaste debiendo 5 dólares, después te di otros 2 dólares y ahora me debes 7 porque no me has pagado nada. Nomás te estoy dando dinero y dando dinero. Crece el número negativo. En el último problema, este es el más fácil de todos, como pueden ver, es solamente 5 más 2. Aquí no hay deudas, puro dinero para ti. Tienes 5 dólares, te dan otros 2, entonces ahora tienes 7 dólares y es un número positivo porque no hay negativos en la última. Espero hayan entendido. Muchas gracias.